Bueno, 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 noticia de última hora. Gran bronca y pelea de Kiko Matamoros y María Patiño por Antonio David Flores y Kiko Rivera. Bueno, pues os dije que teníamos mucha plancha, muchas cosas que no atajamos, porque el sábado ya sabéis que nos ocupamos de la manifestación de Málaga y se nos han quedado muchas cosas en el tintero, como por ejemplo esta bronca que tuvieron la presentadora sustituta de Jorge Javier Vázquez y el colaborador de Sálvame y Viva la Vida. ¿Por qué? Bueno, pues una vez más, de telón de fondo, el tema Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Bueno, vamos a contaros todo lo que ha pasado, pero antes de nada, empezamos. Antes de pasar a la noticia me gustaría decir una cosa, porque hay un rumrum por ahí. Ayer domingo Kiko Matamoros participó en Viva la Vida, pero hay un rumor que lo sitúa a este colaborador fuera de ese programa, así como a Diego Arrabal. Bueno, yo lo que os puedo decir es que es mentira. No hay ningún movimiento extraño por parte de Viva la Vida para prescindir tanto de Kiko Matamoros como de Diego Arrabal. Diego Arrabal es verdad que ha despertado preocupación este fin de semana por su no asistencia, pero bueno, él lo ha aclarado, que estaba malo simplemente y ya. Si tiene algo más que decir él, pues lo veremos durante esta semana, pero de momento solo eso es lo que hay. Y como digo, creo que se trata más de un bulo que de un rumor o de algo que se convierta en verdad, al menos a corto plazo. Bueno, vamos con la noticia. Os la voy a poner por aquí. A ver si la tenemos. El comentario de Kiko Matamoros que hizo estallar a María Patiño en el Deluxe. Estamos cogiendo la noticia de Informalia. Habla por ti. Tenso encontronazo entre el colaborador y la presentadora. Vamos a ver qué pasó porque yo lo estuve viendo un poco solo porque cuatro horas de Kiko Rivera es demasiado para cualquier persona. Pero bueno, durante esa entrevista en el Deluxe, los compañeros de Sálvame tuvieron, como digo, una especie de conato de bronca, mucha tensión. Y sobre la mesa, una vez más, el tema de Antonio David y Rocío Carrasco. El inicio de todo fue un comentario que hizo el colaborador de Sálvame sobre el trato mediático a la familia Pantoja. Y eso hizo estallar a María Patiño, que tiene la vena muy sensible. Kiko Rivera habló de una posible reconciliación con Anabel Pantoja y con su hermana Isa. Y Kiko Matamoros soltaba un irónico comentario. Voy a llorar de emoción. Dice, nosotros hemos empujado lo nuestro para que esto sea así. Decía con bastante ironía. Y sobre el propio programa en el que trabaja, ya que precisamente ellos contribuir a que no hubiera conflicto entre estos familiares, pues más bien poquito. Bueno, pues María Patiño se levantaba de la silla como un resorte y decía, ¿Quién es? Entonces, nosotros, respondía Matamoros, entonces habla por ti. Y Kiko Matamoros le pega un zasca monumental y le dice, cuando nos ha interesado, la víctima ha sido la madre. Hoy viene aquí Kiko Rivera y todos le lamemos el culete. Pero claro, el lunes empezaremos a darle de hostias. María Patiño estallaba. Cada uno de los que estamos aquí somos responsables de lo que preguntamos y opinamos. A Kiko Rivera no le he convertido ni en héroe ni en verdugo. Ha sido él quien se ha convertido. De tu discurso demagógico, hazte responsable tú. A los demás compañeros, por respeto, no los utilices como si fuesen marionetas, porque no te lo permito mientras dio presente. Y respondía Kiko, a quien se utiliza como marioneta, es a quien se sienta. Bueno, final, conclusión final. Si tú consideras que no estamos a la altura de nuestro trabajo, ese es tu problema. Yo sí que considero que todos estamos haciendo el trabajo que se nos ha pedido. Y Kiko Rivera ahí asomaba la cabeza un poco y decía, hombre, dice, nadie me obliga a decir lo que tengo que decir. Y bueno, pues María Patiño callaba la boca a Kiko Matamoros diciendo que cuando yo tengo un invitado, mi obligación es preguntar y escucharlo. Cuando llegue el momento del análisis, daré mi opinión libremente, como hago siempre. Zanjaba así la presentadora de Socialite. Y en Socialite, precisamente, tuvo el momento del análisis donde puso a parir, a parir, a Kiko Rivera. Es decir, le criticó, fijaos que estuvo él durante cuatro horas. Os recuerdo que ahora mismo Salome Deluxe entra en competencia directa con la voz de Antena 3, la todopoderosa voz. Y claro, están todas estas semanas metiendo gasolina porque necesitan fuelle. De momento están aguantando, pero veremos hasta cuándo llega esto, porque han tenido que desembolsar mucho dinero para que Kiko Rivera se sentase. Bueno, pues como digo, en Socialite empezó a criticar que si Kiko Rivera se estaba quejando del análisis de Cristina Soria, de las caritas. Digo, hombre, quejarse no, pero razón no le faltaba. Le pone una cara bebiendo agua y dice, aquí estás intranquilo, no sé qué, no sé cuánto. Y dice Kiko Rivera, dice, persistió bebiendo agua. Pero bueno, yo me quiero quedar con el tema de Matamoros, que yo creo que no está superado para nada en Sálvame. Él se ha declarado defensor de la familia Flores Moreno y de vez en cuando suelta alguna de estas pullitas. Pero ya veis cómo se ponen, con Carlota ahora mismo están tranquilos porque quieren fumar la pipa de la paz. Pero María Patiño, por supuesto, ella está haciendo un trabajo que le van a dar el Pulitzer y todos los premios de periodismo por ejercer su profesión como la ejerce. Una pena, una auténtica pena. Yo ya digo que no lo vi mucho, me aburría, estuve viendo a partir de las 12 el vuelo 714. Me pareció mucho más interesante que esto, que al final, pues Kiko Matamoros en un momento dado, veremos si no aparece por aquí por YouTube, con su propio canal, porque él ahora mismo no está contento con el tratamiento que están dando determinados programas desde que empezara el documental de Rocío Carrasco a todo ese tema. Pero bueno, como digo, enfrentamiento en directo y fuerte, fuerte. Nada más, lo vamos a dejar aquí, dale un enorme me gusta en apoyo al canal, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete y pulsa la campanita para estar atento o atenta a historias tan interesantes como esta. Yo lo voy a dejar aquí, pero nos vemos en los próximos vídeos y como siempre, gracias por estar ahí.